Hola pelancitos, sé que van a pensar que un poquito ondas con la cocina, que ya las cocino, ahora es que... como que centro para plancharlo, pero no, vale, vamos a hacer este, ahorita un dinámico con la tanita, venga para acá tanita, que camisa querés, cualquiera, bueno, miren lo que vamos a hacer, en menos de dos minutos también tenés que aprender... Dale esta, sabía que iba a cambiar, por los quiebres, porque esta un poquito más o menos, y esta... Esta tiene más quiebres también que la otra, vaya, entonces la idea aquí es que en menos de dos minutos, de dos minutos tenés que planchar esta camisa, a ver, o sea, que tanto la dejas mejor... Vaya, la técnica de la plancha... Vamos a planchar vos primero, vamos a hacerlo vos primero, la técnica de la plancha, podés echarle agua, que sirve... Ah, yo solo la plancho normal, vos con agua no... Bueno, ahí es la técnica de cada quien yo te estoy dando... ¿Para qué le echaba a uno? Yo te estoy dando las funciones, no le digas, yo te estoy dando las funciones, ahí está... Para vapor... Y la idea es que quien lo haga mejor, quien la dejas planchar lo mejor posible... Ahorita la plancha está calentando, voy a darle un poquito más para... Mira vos, tu bracito a la harina dentro... Así que vamos a dejar ahorita que caliente un poquitito más la plancha para iniciar... ¿Vas a iniciar vos o yo también? Inicia vos... No, vos inicia... Mira, pues, harina, eh, con... Ahí sacaste una camisa Mira, Tania, deja de cereja tu virgata, Tania Vas a lavar esa camisa antes de irte Y que en un oquito Tú estás pero tan limpia vos Ay, no ¿La vas a lavar? No, no, no ¿Qué, la vas a lavar porque nadie te dijo que la va a lavar? Ya, puedes curarte la plancha ahorita Vos, Inicia Vos, ¿por qué vos puedes planchar? Yo lo voy a... Si no tiene nada harina, eh Sí, la dejas en lucia, la vas a lavar y punto Ahí hizo ¿Y seguís, Tania? Por el pedacito la vale que le he hecho Sí, por el pedacito la vale Como que para limpiarse la cara está así, ve Voy a iniciar Dale, por Ah, te voy a contar el tiempo Hacela vos primero porque yo no sé planchar Yo voy a... Ah, precisamente si... Aquí, cada quien va a... Ahora después yo no me las lajo A ver Es que recordar que el que empieza Ahí está, dijo mi tío Recordar que el que empieza, pues sí Ustedes saben, ¿no? Camisa mangalar o cuesta plancha Sí, a mí no me gusta planchar camisas así Fuera, fuera, fuera Yo creo que puedo Ya Estamos bajo cero Espérate Así es Vamos a cerrar la mesa La mesa para planchar Tener la plancha Para la plancha Vale, dale A la cuenta de uno En dos minutos y medio te voy a dar Una Y ya está encendida Sí Y ya tiene la temperatura Dale Quiero ver Ahí es cuestión de gusto Así, déjala, pues déjala así No va a entre más caliente es mejor Pues sí ¿Y dónde? Pero no le hagas mucha presión también Sí, no quiero hablar de mi blusa quemada Ahí es Ya Espérate, si queréis dejarla calentar un rato más No, hombre, sí, de qué rato está conectada Ya Cuenta de uno Dos, tres Iniciamos Tienes dos minutos y medio para dejar esa camisa Calidad Con todas las técnicas que sabes Alguna técnica Son dos minutos y medio, Tania El nombre de alguna técnica, Tania Yo no sé, yo nunca planchado Tienes dos minutos y medio El tiempo corre Una media dale, Tania Ahí te va Dos minutos Ay, no Dos minutos ya lleva casi un minuto ya Dos minutos por lado le estás dando No, pero es que no plancha otra cosa vos No está caliente Ves, tú acá Como que le bajamos en vez de darle Yo te dije, espérate Dale toda la temperatura No me volví a hacer mejor Te dije que hay técnicas para utilizar la plancha Puedes dejar esa con poca temperatura Pues no, no quieres usar lo que tú dices Apurate pues Ya pues ya Uno nueve Y que no vamos a iniciar otra vez Pues vos Ya no estaba Ya había viajado toda Dos y medio Dos y medio Son dos minutos con medio Ay, no hay ansia Aquí piensen dos veces A la mujer que van a llevar Pongan la prueba O sea, si pueda Pero con paciencia ¿Sí o no? Media hora por camisa No, unos cinco minutos Cinco por lado le estás haciendo Tania, te queda casi medio un segundo Ay, el mejor también La plancha ligera va Pero cuando está húmeda No, también esto Tania, ya te va a acabar el tiempo Te voy a dar los tres minutos Para no ser tan mala Y te faltan las mangas Tania Ay, no Lleva dos con cinco No, vamos a dar un minuto más Le va a llegar a los diez minutos Sí, mira Ve así más ligero Mira, la mojaste Tania, apúrate Solo un minuto Tienes ya Menos de un minuto Ya ¿Qué estás haciendo? Es que ya vimos Es que así ligera Aquí está bajado Ya estuvo No, me faltan treinta segundos Veinte Aquí pueden ver si anda prisa Debe de darle una hora Por lo menos la muchacha Para que le planche la camisa Ay, no Ya no, ya no va a hacer esto De por gusto que yo la planche Y ahora seguimos ya Y Tres minutos Vaya Vamos a ver qué tal Colgarle el gancho Que después la vamos a mostrar Ojalá Tres minutos Dijiste más Sí Dale Reinaugurar o no Reinicie el tiempo Ah, reinicie el tiempo Se llama reanudar Ah, no Detener Fue establecer Dale Sí, sigue Ya Ya Ajá Como ves que ya presionado Lo que mi Yo ya cada rato Le hacía También es dos minutos Por lado Piensa en la mujer Que va a llevar Para su casa Usted escoge Entre la tarea Y Jens A mi Yo a veces Me voy a poner Sin viento Y no, no quiero nada Tiempo Ya vi yo Que no puedes Planchar Tampoco Aquí es La que quede Más o menos Ella dijo Al inicio La que quede Mejor planchada Por eso Es la que quede Mejor planchada Sentir la derrota Tania No Después le toca a usted Yo he sido Amo de casa Cuánto llevo Tán No Veiste Me parte este lado Todavía Como que estrena Esa plancha Dos Tres Cuánto tiempo Era? Tres minutos Sí Eso lleva Quiebre Ya vimos A la Tania Cocinando Quedo 10 La Jens Cocinando Quedo 10 Planchando Es que a mi Sí Yo plancho Pero yo Algo Hace Lento Entonces Cuando lo hacen Así rápido Siento que Con la misma plancha Hacen la camisa Cuánto llevo? Igual se ve Tania Tiempo 2.59 Ya estuvo Ya Tres con Ajá Tres bien Algo Quiero ver Quiero ver La tuya Pero igual Quedamos Vamos a ver Esta es la camisa Laña Tania Ya me la Me la vas a lavar Toda Char Si vos Seguís Atragado Ya me la vas a lavar Toda Ya la vas a lavar Dale vuelta Ahora vamos a la mía Quitarla del gancho Vaya Tania Porque estaba Un poquito menos Ajá Hola guapo A mi así quedó Un poco Echa leña Que muté mamá Ven dame a mi Pero con un poquito De ti Así que nos veremos En el próximo video Ya nos pusimos a prueba Que tanto sabemos planchar Que bonito Esos comillitos Que Ya no vas a ir hablando Clamame acá